ixel y eruviel quedaron en segundo y tercer lugar adriana ixel y eruviel se disputaron el primer lugar de masterchef méxico 2020 sin embargo tal y como lo dijimos adriana fue el primer lugar del reality de tv azteca los tres finalistas debían preparar un menú que contara una historia y cada uno preparó platillos digno de una final según indicaron todos los chef que estuvieron junto a ellos en todo el proceso los cocineros estuvieron acompañados por sus familias quienes observaron en cada momento lo que estaban preparando mientras que los 15 competidores de esta temporada permanecían en el balcón apoyando a sus favoritos los chef betty herrera stubble y la chef invitada claudette cepeda probaron sus platillos los cuales calificaron al final para determinar a la ganadora el chef stubble fue el elegido para anunciar al primer lugar y en el sobre se pudo leer el nombre de adriana por lo que sus palabras fueron me siento muy muy fuerte y poderosa para lo que venga osvaldo quien fue uno de sus pilares en la competencia no ocultó su alegría por su triunfo y expresó para mí ella es la que tenía que ganar aunque la mayoría de los fans del reality opinan diferente por último mientras adriana brincaba de emoción con su premio annette michelle se despidió de master chef luego de haber participado como conductora desde 2015 y estas fueron sus últimas palabras en el reality gracias a toda la gente que nos dejó entrar a sus casas con otra temporada y dejó entrever que el proyecto continuará con una temporada más obviamente las redes sociales no perdonan y están llenas de memes de la gran final de master chef y estos son algunos de los más compartidos y 2 3 4 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!